¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? Antes de comenzar quisiera agradecer a Carlos Arismendi y a Diego García por todos los comentarios positivos en varios de mis videos. La verdad que me motiva mucho seguir haciendo estos videos al ver comentarios tan positivos y a ver todo el interés en querer aprender sobre este tema tan interesante que es la nube. El día de hoy estaremos viendo qué son los Amazon FS, qué son, cómo se utilizan y algunos casos de uso. Los Amazon FS o Elastic Block Store no son más que volúmenes o discos, muy similares a los EBS que ya hemos mirado antes. Te dejaré un link en la descripción si no has mirado este tema antes. Sin embargo tienen características muy diferentes a las de un EBS y vamos a ver algunas de ellas. La principal es que se pueden montar en varias instancias en diferentes zonas de disponibilidad. Esto las hace perfectas para respaldar datos o compartir archivos con otras máquinas. Los EFS son serverless entonces no hay ninguna máquina que administrar. Ofrecen alta disponibilidad ya que tienen replicación de sus datos a diferentes zonas de disponibilidad. Esto significa que si tú lo eliges tu EFS puede copiar su información a diferentes zonas de disponibilidad. Si una zona de disponibilidad de AWS llega a caer tus datos van a estar disponibles en cualquiera de las otras. Los EFS también ofrecen diferentes tipos de precios dependiendo las necesidades de tu infraestructura. Por ejemplo puedes seleccionar que los datos se borren dentro de 7 días, 30 días o que simplemente sea una zona de disponibilidad para que sean más baratos. Y un dato muy importante es que están diseñados para escalar bajo demanda. Esto significa que tú no tienes que estar administrando el tamaño de tu volumen EFS. Tú solamente lo instancias, lo montas y AWS se preocupará por qué tanto va a crecer. En pocas palabras son discos o volúmenes que puedes montar en varias instancias y son set and forget. Que eso significa que no hay necesidad de tener que administrarlos. Veamos ahora cómo esto se instancia en la consola de AWS y después estaré mencionando algunos casos de usos que te pueden servir para usar tus EFS. Excelente, ya estamos aquí en la consola de AWS. Lo primero que vamos a tener que hacer para trabajar con EFS, vamos a crear un grupo de seguridad. Estos ya deberían ser muy familiares para ustedes. No es más que un firewall con una colección de reglas que nos dicen quiénes sí pueden accesar a ciertos recursos. En este caso vamos a crear un grupo de seguridad que se llame EFS Security Group. Le pondremos una descripción breve. Y la VPC, vamos a seleccionar la VPC Default. Pero en tu caso deberías estar seleccionando la VPC donde vas a instanciar tu EFS. Por la regla de entrada, la vamos a dejar vacía en este momento. Y vamos a eliminar la única regla que hay aquí, ya que no nos interesa. Vamos a crear este grupo de seguridad. Estoy consciente de que este grupo está vacío, pero estaremos agregando las reglas en un momento. Aquí estamos ya en la sección de EFS. Si nunca has creado un EFS, puede que te aparezca la pantalla un poco diferente. Pero este botón naranja siempre te aparece. Entonces vamos a crear un sistema de archivos. Aquí nos aparece una pequeña ventana, un wizard bastante corto, sobre cómo crear nuestro EFS. Pero si queremos más detalles, podemos irnos a la página de personalizar. Aquí vamos a seleccionar el nombre de EFS de prueba. Tenemos varias configuraciones disponibles. Podemos seleccionar si queremos que sea regional o única zona. Regional es una forma redundante de guardar nuestros datos. Este disco duro va a estar disponible en todas las zonas de disponibilidad. Y te recomiendo que este sea el caso que configuras. Ya que si configuras una única zona, tendrás que agregar algunos pasos adicionales. Que te estaré dejando en la descripción si decides hacer esto. Vamos a quitar las pruebas. Vamos a remover las copias de seguridad automáticas. Ya que no las vamos a estar necesitando. En cuanto a la administración de ciclo de vida. Eso significa que, por ejemplo, si tu archivo no ha sido accesado en los últimos 7 días. Ese archivo se va a borrar. Y esa es una manera de ahorrar dinero. Ya que nuestros EFS crecen de manera automática. Conforme el almacenamiento que está utilizando. Lo siguiente, tenemos el modo del rendimiento. Tenemos uso general o ES máximo. Entradas y salidas máximas. Vamos a seleccionar el uso general. Un detalle aquí es que si seleccionas única zona. No vas a poder seleccionar ES max. Que simplemente significa que vas a seleccionar el más alto rendimiento. Para tus discos duros. Pero no nos interesa en este caso. Estaremos usando uso general. Y en el modo de desempeño. También tenemos lo mismo. Vamos a poder seleccionar transmisión for ráfagas o aprovisionado. Te recomiendo que uses la configuración por default. Ya que aprovisionado. Significa que tú ya sabes cuánto va a ser el tráfico que va a estar entrando a tu EFS. Y este va a ser bastante grande. Entonces vas a asociar o vas a solicitar como esta línea AWS. Donde estás seguro que vas a estar solicitando este ancho de banda. Y lo vas a estar utilizando. Pero este es muy caro. Si seleccionamos por ejemplo 5 MB de entrada y salida reservados de AWS. Vamos a estar incrementando el costo de este EFS por 30 dólares al mes. Entonces esto nos interesa. Vamos a seguir con transmisión por ráfagas. Y vamos a deshabilitar el cifrado o no. Porque yo no lo necesito. Si tú lo llegaras a ocupar. Puedes seleccionar el cifrado. Y vas a tener que crear una clave de KMS. Que es el servicio de encriptación de AWS. En lo último acá vamos a seleccionar la etiqueta básica. Que es el creado por. Y vamos a agregar Fernando. Y ya está. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí en la parte de la VPC. Te recomiendo que selecciones la VPC donde vas a estar trabajando. Y un grupo de seguridad. Que va a ser el que se va a estar asociando. Para crear el destino de montaje. Esto no es nada más que el DNS. Con el que tu instancia va a reconocer tu disco por medio de la red. Entonces como yo creé un grupo de seguridad. De antemano. Lo voy a agregar aquí. Y voy a estar borrando todos los demás. Permítanme un momento. Ya está hecho. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí podemos agregar una política. En dado caso de que queramos limitar el acceso a nuestro disco. Y vamos a irnos hasta abajo. Y damos clic en crear. Ahora vamos a entrar a nuestro disco duro. Podemos ver algunas. Algunas pestañas aquí como el monitoreo. Que va a estar vacío en este momento. Y el red. La red nos va a decir en qué subredes está disponible nuestro EFS. En este momento sigue creándose. Si damos clic en asociar. Vamos a poder ver los comandos por DNS. De cómo se asocia este EFS con nuestras instancias. Antes de eso sin embargo. Tenemos que utilizar un comando. Para hacer disponible este sistema de montaje. El comando es bastante sencillo. Te lo voy a dejar en la descripción. Es este de aquí. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es conectarnos a nuestras instancias de EasyTools. Y vamos a utilizar este comando. En mi caso ya tengo dos EasyTools encendidas. Vamos a conectarnos a cada una de ellas utilizando Cloud Shell. Voy a adelantarme esta parte ya que ya lo he hecho varias veces. Perfecto. Aquí estoy en el Cloud Shell. Y como pueden ver tengo dos pestañas. Cada una de mis máquinas. Aquí pueden ver cómo la IP privada cambia de cada una de ellas. Y entonces lo primero que voy a utilizar. Perfecto. Entonces antes de montar nuestro EFS. Tenemos que permitir que estas instancias tengan acceso al EFS que creamos. Por medio del Security Group. Entonces nos vamos a dirigir aquí a los grupos de seguridad. Vamos a buscar el grupo de seguridad de EFS. Lo seleccionamos. Y vamos a buscar acá abajo editar reglas de entrada. Vamos a agregar una regla. Y la regla que vamos a utilizar es la NFS. Aquí está abajo. En nuestro bloque vamos a seleccionar SG. Para buscar los grupos de seguridad. Y vamos a buscar el grupo web server. Ese grupo de web server es el que está anexado a mis instancias. En tu caso cuando estés creando tu EFS. Y configurando su Security Group. Vas a agregar el Security Group. O las IPs de las máquinas que van a estar accesando este EFS. Entonces ese es mi grupo web server. Ahora vamos a guardar las reglas. Y ya está. Muy bien. Lo siguiente es que vamos a asociar EFS en nuestras instancias. Tenemos que crear primero el directorio. Donde vamos a montar este volumen. Entonces haremos mkdir. Y haremos EFS. Que es el directorio donde se va a montar el disco. Ahora pegamos nuestro comando. Damos Enter. Y va a tardar un momento. Parece que ya está. Aquí es importante notar que si tu configuración se queda colgado. O se queda sin responder durante un minuto o más tiempo. Eso significa que no configuraste el grupo de seguridad que está anexado al EFS de manera correcta. Asegúrate que sea el puerto 2049. Y que estás agregando las IPs privadas de tu instancia. O el Security Group que está anexado a tu instancia. Haremos lo mismo en nuestra segunda EC2. Perfecto. Ahora veamos si el directorio de EFS realmente sí está montado. Si hacemos LS lo vamos a poder ver aquí. Hacemos un CD al EFS para meternos a ese directorio. Tiramos un LS de nuevo. Y vamos a ver que no hay nada en ese directorio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Touch para crear un archivo. Y vamos a crear el archivo test.txt. Damos un Enter. Nos dice que no tenemos permiso. Hagámoslo con sudo. Y podemos ver que ya se creó el archivo sin problemas dentro de nuestro EFS montado. La razón por la que no tuvimos permiso es que ese EFS lo montamos con los permisos de administrador al usar sudo. Así que todo lo demás vamos a estar usando sudo su para no batallar con estos problemas. De nuevo vamos a tirar LS dentro de nuestro directorio para ver que sí se creó el archivo de manera correcta. Vamos a cambiarnos a nuestra segunda instancia. Y aquí también vamos a meternos al directorio EFS. Hacemos un LS y podemos ver que aquí está el archivo sin ningún problema. Ahora vamos a escribir algo dentro de este archivo. Yo voy a utilizar el editor BI para modificar mi archivo. Hagamos I para insertar y ponemos Hola Crayola. Ahora Escape 2.wq para guardar y salir. Hacemos un Clear y le podemos hacer Cut para verificar que sí se escribió ese contenido en esta máquina. Nos regresamos a la máquina anterior y hagamos lo mismo. Vamos a hacer Cut sobre ese test y podemos ver que el Hola Crayola está escrito y lo podemos leer sin problemas. Perfecto. Antes de meternos en los casos de uso vamos a borrar toda la infraestructura que creamos. Entonces nos vamos a dirigir al EFS primero. Vamos a eliminarlo copiando el nombre y pegándolo aquí mero. Vamos a confirmar y esto va a tardar un momento en borrarse. Igual podrías entrar a borrar el grupo de seguridad, pero no te cobran por grupos de seguridad. Entonces lo podrías dejar si gustas probar esto o montar un EFS en el futuro. Si querés hacer instancias solamente para esta prueba, asegúrate de también regresar a esta sección y borrarlas. Recuerda que tienes un total de 750 horas de EC2 de T2 Micro. Entonces no tienes que preocuparte por el costo si prendes varias de ellas, mientras que el total de horas utilizadas en EC2 sean menos de 750 T2 Micro. Esto para permanecer dentro de la capa gratuita, claro. Ahora que sabemos cómo se configura un EFS y que podemos compartir volúmenes con varias máquinas, veamos unos casos de uso. Te voy a mencionar solamente los que son relevantes para mí o los que se me hacen más interesantes. Y el primero es que podemos utilizar los EFS como almacenamiento de archivos persistentes sin servidores y en contenedores. Si alguna vez has trabajado con containers o contenedores, ya sabrás que tienen un storage efémero. Eso significa que si apagas tu contenedor, todo lo que esté almacenado en ese contenedor se va a perder, se va a borrar. Entonces puedes configurar un EFS para que esté montado como un volumen dentro de tu contenedor. Y toda la información que se esté guardando ahí va a persistir, incluso si el container muere. Y este volumen se puede compartir con otros contenedores o otras instancias. Si estás utilizando, por ejemplo, Kubernetes o SS para administrar tus contenedores. De esta manera todos tendrán acceso a la misma información. También tenemos análisis y aprendizaje automático, por ejemplo, Machine Learning. Y de esta manera podemos guardar nuestros datasets que son enormes, que son de tamaño gigabytes o petabytes, en un solo EFS. Y este lo podemos compartir con varias máquinas que estén conectadas al EFS. Y poder copiar simplemente los archivos o trabajar directamente en él, sin tener que subirlos o descargarlos de S3 o cualquier otra manera, que podría costarnos mucho. Un ejemplo muy popular con los EFS son los web servers. Y en la manera en la que nos sirve aquí es que podemos guardar nuestra página web dentro de un EFS. Y esto mismo puede ser montado a varias instancias. De esta manera, cualquier web server que tenga este disco montado va a poder accesar a nuestra página dentro del disco. Y si en algún momento necesitamos actualizar la página, hacer algún cambio, borrarla o lo que sea, podemos hacerlo directamente en el EFS. Y esto se va a popular o se va a replicar en todos los demás discos. Porque todo EFS es un tema súper interesante que aparece en algunas preguntas en el examen de AWS, Certificación Solutions Architect. Pero también nos puede servir al día al día si necesitamos compartir datos con varias máquinas utilizando, por ejemplo, contenedores o si queremos también respaldar archivos o trabajo que pueda ser importante para nosotros. Sin más por el momento, amigos, los invito a suscribirse, dejen un like o un comentario si les gusta este contenido y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.